Luis Miguel Barbosa Huerta Yo podría enfrentar a Grupo Ligado a Moreno Valle ante la posibilidad de que el máximo órgano de justicia electoral del país anule los comicios del pasado 1 de julio y ordene elecciones extraordinarias, Barbosa Huerta consideró en entrevistas concedidas a medios de comunicación nacionales que nadie más que él se ha ganado la responsabilidad y podría enfrentar al Grupo Ligado al exgobernador Rafael Moreno Valle, me siento con la fuerza y capacidad, yo me siento con la capacidad, con la fuerza, con el derecho y el merecimiento de estar ahí, estado en esta lucha por 5 meses, yo he estado aquí construyendo este escenario y me he vuelto el candidato de Puebla contra Moreno Valle, afirmó Gracias por ver el video